Let's go amigos, bienvenidos a un nuevo directito, que tal, como esta mi gentecita Bienvenidos a un nuevo directito, espero que hayan pasado un día increíble Y si no ha sido así, no se preocupen porque Se viene directazo épico amigos, claro que si, joder, claro que si Bueno, primero de todo, hoy tenemos un poquito de GTA, para variar No, hoy, la verdad que lo estamos exprimiendo al máximo, sinceramente, y me está gustando, me lo estoy pasando muy bien, la verdad, no os voy a mentir Diana, ¿sabes cómo me llamo yo en el móvil? Espérate que lo está buscando Yo me llamo Kenneth24P, la P es de pulgadas 24 pizzas en el culo No, 24 P, 24 pulgadas Se pega más la de pizza en culo No, es pulgadas, eso se lo inventa él porque está celoso, porque yo soy pulgada Por cierto, ¿os acordáis cuando vimos a la Alondra ayer en el hospital? Sí Pues se puso a hablar con un amigo suyo y dijo que el que tenía más cara de morder la almohada eras tú, Harry ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Sí, eso dijo ella Bueno, pues que diga lo que quiera, la Alondra es una víbora, ya lo sabes, nena Ten cuidado que algún día no se muerda la lengua y se envenene ella misma No liga a nadie, pero ya no la culiamos a Alondra Sí, la verdad que no la culiamos ya, Alondra Y está cabreada porque como me fui contigo Dice, qué rabia me da Que ahora le metiera hate por eso Porque me fui contigo, nena Y como te pareces un poquito a ella Hicimos la de la WWE No Ayer le hicimos esta, mira Prepara que le te dé el saludo, ¿vale? Le hicimos esta, mira Le hicimos Le hicimos ¡Pa, pa, 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 pa! Luego, chocamos la mano Mándeme Banda, no los manda, los mande otro Te voy a matar Chocamos la mano ¡Ey, qué pasa, mi brother! Eso no es chocamos la mano Chocamos la mano Chocamos la mano Y ahora entra el otro Y claro No lo hagan No, no, no lo voy a hacer por respeto Pero ¿Sabes en la WWE? Claro, como en la WWE Se están peleando ahí, ¿sabes? Y cuando uno se cansa O sea, en tres minutos yo me canso Luego viene él Y remata con tres, dos minutos más Total son como cinco minutos Los que hacemos Cinco minutos de intensidad Claro Vale, lo entiendo Y en ellos pues Van cuatro minutos A Londra le hicimos eso Y quedó con ganas Eso Le hicimos eso a la Londra Y le consiguió un novio Que la tiene chiquita Igual es porque le recuerda A vosotros Supito No, nena En eso la verdad que no pecamos Ya Ya te he dicho que no Mira, de hecho, mira De hecho, mira Puedo hacer flexiones Mira Buenas Mira, mira No, está cerrado Vaya, por Dios ¿Eso lo estáis haciendo con el pito? Sí Claro Y mira Y se hace esta luego Vea, mano en espalda Mano en espalda Ahí, ahí está Mano en espalda Tío, pero como si se os ocurren estas cosas Y si ya subimos intensidad Pero es que si subimos intensidad Baja el tiempo Así, así, así Así, así Así, así Si se sube la intensidad Ya baja los dos minutos Pero sería algo así Y luego así Esto por si viene otra Por si hay dos, así ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? Si hay dos, así Una por delante Otra por abajo Pa, 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 pa Y así tres minutos ¿Cómo? Madre mía, de verdad Qué vergüenza dais ¿Pero vergüenza qué? Deberías de saberlo Si es su ¿Te das cuenta, Palolo? ¿Te das cuenta, Palolo? Si hubiese dicho, soy un matador Un killer, me cargo a mil personas Los de stripo, tal, hubiese dicho Este es mi hombre, tal, no sé qué Pero digo, soy un experto en la cama Y me dice que soy un, que doy vergüenza, ¿sabes? A mí me gusta la gente romántica Yo soy romántico, nena Así, dime algo bonito, a ver Mira, nena, escúchame Tienes unos ojos que te comía Todas esas tetas Ya va a pegar, ¿ves? No va a pegar No va a pegar porque No va a pegar porque lo esquivo Oye, tengo un helicóptero, vamos a mirar ¿Qué quieres, pesado? Me tienes hasta los huevos Me tienes hasta los huevos ya Hasta los huevos me tienes ya Que te calles, hombre, que no te aguanto Guaro Perra Guaro ¿Qué pasa? Cuéntame tú, Quinta, a ver, dime ¿Dónde estás apoyada, Diana? En el aire Hasta luego, nene Uy, ¿qué me pasa? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Me están atuciendo, chaval! ¡Me están atuciendo! ¡Dios, Harry! ¡Diana! ¡Ayúdame, Diana! ¡Corre, Harry! Coño ¿Qué ha pasado? Un momento, humano En unos momentos estaremos contigo Vale Aquí estamos, mi loco En la jaula de los aliens Yo pensaba que tenían tecnología de las hostias Pero esto es una mierda, mi loco Hostia Hola Hola, humano Hola Primero que todo Tengo tu permiso para abducirte Sí, supongo Muchas gracias Y... Y tengo muchas preguntas Muy bien ¿Por qué me han abducido a mí? Vamos a hacer una cosa ¿Es porque soy un ser especial? Es justo lo que me gustaría explicarte, humano Ha sido atuciendo porque tu ADN es espléndido ¡Lo sabía! Hemos estado investigando entre muchos humanos He estado espiando a cantidades ingentes de humanos Y hemos detectado que tu ADN es único Lo sabía Yo sabía que era eso Si mi madre me lo dijo de pequeño Pues no se equivocaba ¿Te puede sacar una foto? Ah... No No, por favor No Vale Lo he respetado, ¿eh? No Pues lo guarda ¿Un selfie? No Me gustaría mantener mi privacidad Bueno, a ver Hay un alguien pequeñito que se hace pasar por ti todo el día Ese es mi hijo Ah, ¿es tu hijo? Sí, es mi hijo Bueno, uno De ellos Uno de los múltiples No te habrá contado nada, ¿no? De si le he hecho algo Y por eso me habéis atucido ¿Le has hecho algo, mi hijo? No No le he hecho nada Los humanos soléis mentir mucho A ver Hacerle algo en concreto Sí Pero bueno Le hice como para conservar la especie O sea, para hacer un híbrido ¿Sabes? ¿Puedes explicarme un poco qué es lo que exactamente? Lo que has hecho conmigo Sí Esto, mira Toma, toma Toma, cabrón Toma Alien, hijo de perra Pues eso era lo que le hice a tu hijo Humano No me has pedido permiso para mantener ese tipo de relaciones de contacto Perdón No, perdón Me gustaría que guardásemos un respeto por la diplomacia entre interestelar Claro, tienes toda la razón Me he sobrepasado, lo siento Señor Alien ¿Cómo te puedo llamar? Me puedes llamar Alien Porque mi nombre es bastante difícil para los humanos pronunciar Pero si quieres te lo digo Sí, dímelo, dímelo Joder, parece que te estás tragando tremenda verga, ¿eh? Alien, perdona que te diga Es una verga Lo que te he metido por ahí Mmm, qué asco, humano Qué asco ¿A qué hacemos eso? Si tienes la cabeza demasiado pequeña También sois unos guarros Sí Bueno, la de abajo la tengo grande, así que Eh, y... Bueno, eso lo veremos ahora en un momento en mi laboratorio Ah, ¿qué me vais a hacer? Bueno Te he dicho que tu ADN es espléndido Y necesitamos un contenedor para crear otro de nuestra especie Bueno, no es tan bueno, ¿eh? Ahora que estoy pensando O sea, no es tan bueno Los análisis no dicen lo mismo, así que... No estaría mal Y después de haberme tocado He supuesto que tenías muchas ganas de contraer un embrión Eh... ¿Qué me queréis meter un embrión en el pecho? Sí No me jodas, tío Bueno Ahora que me está... Más bien en la zona donde vosotros os quedáis embarazados Yo no... ¿Los hombres no se quedan embarazados? Ahí viene la siguiente fase del experimento Bueno, Raida es la primera La siguiente sería el embrión Quiero convertirte en mujer ¿Qué? Sí Y espero que no tengamos un conflicto agresivo en este experimento Vamos a ver, señor Alien Yo no me puedo mover mujer porque, ¿sabes qué pasa? Yo tengo una fama que me representa en la ciudad ¿Sabes? Si me vuelvo yo ahora mujer, pues perdería toda esa fama que tengo ¿Sabes? Bueno, solo será durante un tiempo Nuestros embriones crecen en una media hora o así ¡Ah! Dentro del cuerpo de una mujer Así que sería solo un pequeño lapsus de tiempo Hasta que vuelvas a tu estado normal Ya Se puede mirar, sí Entonces se puede mirar Siempre he querido saber lo que es tocarse las tetas cada mañana Muy bien Humano, ¿te podrías desnudar? Joder, ni una cita me has dado, ¿eh, nene? Madre mía, tú Pensaba que me ibas a decir algo como Bueno, vamos aquí Me gustan mucho Tomamos un café aquí Cualquier cosa Antes de eso No sé, vienen pasos antes Vale Si yo Tengo Un proceso Humano de cita Le podría convencer Y tendríamos este experimento Claro Llévame a tomar un café Un ba... Un... Acércate, por favor, humano Te sacaré del escudo Sí Voy Ah, hostia, mira Si lo tenías todo preparado ya Sí He diseñado esto porque sabía que algún humano me lo pediría ¿Y lo has probado alguna vez? ¿O no lo has probado nunca? Solo con mi profeta Uno de los tuyos Que te hace llamar ahora el profeta Bueno No tengo ninguna comida humana que pueda ofrecerte para esta cita Pero... Espero que con preguntas, respuestas Como por ejemplo ¿Qué tal te ha ido el día de hoy, cariño? Pues muy bien Pues mira He atracado un par de bancos Me ha salido bien La policía se ha enfadado conmigo como cada día Porque siempre están enfadados No sé qué les pasa Yo creo que... No sé Eh... Ya, es raro Y después he ido a hacer un viaje en barco En aguas internacionales Me he tirado a mi chica Y luego he vuelto otra vez el barco Y luego me ha salido Ha sido más o menos así Ha sido un día normal, la verdad Un día interesante, sí Sí, un día normal en la vida, la verdad Que este ha sido un poco rara, ¿sabes? Y bueno, ¿y tú qué? ¿Qué edad tienes? Bueno, yo tengo unos miles de años Miles de años Es un poquito mayor para mí igual, ¿no? Y bueno, pero el amor Es el amor El amor no tiene edad Bueno Claro, no tiene edad el amor, ¿no? Claro Claro, pero igual, no sé Igual, bueno, sí A ver, sí El amor no tiene edad Eso es cierto, la verdad ¿Y de qué trabajas? Bueno, estoy aquí por la nave Tengo ahora una misión muy importante Que me ha encargado el Ser Supremo Repitemos la pregunta No te he escuchado Eh, perdona Digo, ¿qué misiones? Digo Ah, bueno Invadir la Tierra Conquistarla Ah, invadir la Tierra ¿Y cómo lo piensan hacer, lo de invadir la Tierra? Bueno, la primera fase es mantener un pequeño contacto Por eso me han traído aquí Ah, usted es el que se culea a los humanos, entonces, ¿no? ¿Culea? Que es culea O sea, el que injerta su embrión dentro del pecho torácico de los humanos Eh, sí, sí Estoy culeándome a los humanos, entonces Eso es, eso es Entonces te estás culeando a los humanos, ¿no? Tú eres el que te los culeas Bueno, entre otras cosas, también ¿Cuántos llevas ya? ¿Cuántos llevas ya? Pues, contigo serías el tercero ¡Dís! A la hora de elegir ¡Díselo, mi loco! Tú sí que estás Veroneante ¡Díselo! Entonces ya llévas, eh Dime Nato una alegría en tu En tu mirada Es que sí, bueno En la ciudad cuesta mucho coger, ¿sabes, nene? O sea, no te piensas que es fácil Son cosas complicadas Soy vamos a culear Sí Son cosas complicadas, eh, en la ciudad Pero bueno Me alegro, me alegro De todas formas Nosotros no lo hacemos Como lo hacéis vosotros En los humanos Ah, ¿y cómo lo hacéis? Es por vía telepática Movemos las células Del otro cuerpo Eh, solo con la mente Con el poder de la mente Te voy a poner una canción Para que sea todo más ameno, mira Ahí vamos Bailamos Pero la que te quiero entrar Es bienvenuda Soy el señor Tortuga Y cuando quieras te llevo en mi boca Bailamos Sí ¡Ey, ey, ey! Tranquilo ¡Bailamos! ¡Gracias! ¡Esta tremenda papaya! ¡Ya tam dabas! ¡SUSCRIBETE! 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 Cuando estoy lejos de ti tengo mala racha ojalá ser maria chiva tocarte la cucaracha cuando estoy cerca de ti me palpita y se queda levantada tú y yo tenemos una ¡Hostia! ¡Mira como baila Dalin! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡No! Creo que ha sido suficiente ¡No! ¡Un poquito más! ¡Si lo hago un poquito más! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Y culeamos! ¡Va! ¡No! ¡Díselo, mi loco! ¡No! ¡Qué duro no lo he guardado! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Díselo, ese alien! ¡Tú sí que sabes, mi loco! Bueno, venga, va, vamos a follar Muy bien Te voy a suministrar una dosis de morfina Espérate Creo que es mejor que me ponga otra posición para eso Spider-Man, Spider-Man Bueno, a lo mejor te has confundido Nosotros no vamos a mantener relaciones sexuales como lo hacéis los humanos No te copico como vosotros Ay, perdona Va a ser una operación Nosotros los humanos, los hombres, no podíamos vivir sin las mujeres Moriríamos, pereceríamos Así somos Pero por ahí sale cata, ¿no? Sí Es verdad que es cierto eso Pero también dentro del culo Es como un cofre, ¿sabes? Un culo es como un cofre Nunca sabes qué tesoro habrá dentro Entonces, cuando lo abres Hay veces que encuentras oro Y otras veces... Eh, no ¿Las mujeres fabricando oro con su culo? Ay... Estoy aquí contándole mi vida, ¿sabes, tío? Me ponía que me dormiese Muy bien Inceptaremos con... Contándole mi vida, yo, ¿sabes? La máquina parpadea y saca un cart... Este holográfico que pone belleza media ¡Me cago en la madre que me parió! Encima ni siquiera estoy buena, tío ¿Qué? A ver, espérate A ver, escúchame bien Escúchame bien lo que te voy a decir yo ahora Dice que te has despertado del susto Sí, me he despertado del susto Escúchame Vuelve a ponerme Si me vas a poner una tía, no me pongas esta ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No, no me gusta Muy bien Acuéstate en la cama Te inyectaré un poquito de morfina Vamos a probar otra vez A ver qué más botecitos tengo Mmm... Mmm... Hijo, pone belleza media el hijo de perro Y me pone... Y... Y me pone a la abuela, ¿sabes, tío? La madre que lo parió Y de belleza media sí, hace 40 años, belleza media Hace 40 años Belleza media pero con retardo La madre que lo parió No me quedo con esta pendi de coña Pero a ver, tío Es que está troleando Coge otro bote que dice hembra 2 Venga, dados, dados, dados Daniel, te he contenido Dados, por favor, dados, dados Máximos 10 No me jodas, tío, he tirado una mierda Voy a ser otro orco Joder, macho Directo para Moria Para las minas de Moria, tío A picar piedra Coño Escúchame, Alencito Entre tú y yo Vamos a quedar las cosas Espérate bien Espérate bien Espérate bien, te voy a decir una cosa Escúchame Que me acabo de despertar del golpe Me he despertado del golpe Perdona que te diga Escúchame ¿Por qué no me pones una que esté bueno Y ya está, ya cagamos ya con el tema? Porque es que yo... Yo la verdad que así no me veo La verdad Así no me veo Pero sí, estás guapísima A ver A ver, defineme una humana buenísima Mira, una humana que tenga los airbags bien grandes La trasera descomunal, un pelo bonito, rubio así, celestial, ojos azules, piel clarita, linda, ¿sabes? Yo me voy a tumbar, me voy a tumbar, yo no voy a mirar, me tumbo y tú decides Vale, vale, no me quedan más botes, así que este es el último El último, el último Pero que este te guste Eso es, eso es Se duerme por sí solo Se duerme por sí solo Es decir, que me ponga una buena horra, tío, si mañana puedo ir a ligarme a la china Has recibido una pet Lo suponía Bueno, mira, me voy a quedar yo con esta porque yo creo que... Bueno Eh... ¿Qué tal? Bueno, mejor ¿Esta es de tu agrado, humano? Mejor O humana, debería decir Eh... Lo vamos a dejar aquí, sí, mira, yo creo que sí Y... pero no me ha cambiado la voz, sigo con la misma voz Sí, bueno, eso... Bueno, eso no estamos tan experimentados por aquí Muy bien ¿Ahora qué hago? Puedes... Tumbarte otra vez Me estás haciendo gastar toda la morfina Ay, perdón, perdón Hostia, joder, no me jodas Perdón, perdón, perdón No, nada, nada ¿Has visto algo? No, no, no Muy bien Humana Vamos a... Incubarte Un... Embryón A ver, el problema es que... No me... Yo me imagino Que... Que estará buscando como una pet, ¿sabes? De estas del GTA Coge un bote que dice... Has of... Pos... Hath... Bueno, ahora puedo... Ahora puedo optar a las dos ¿Sabes? Carne y pescado Introduce el embrión en su estómago Mary Callahan La hermana de Harry Esa soy ¿Se asegura que todo está bien? ¿Homano? 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te sientes? Bueno, un poco extraño, pero... O debería decir, extraña Pero, bien ¿Lo sientes dentro de ti? Eh... Prefiero no responder a eso Muy bien Pues... Enhorabuena Vas a ser padre y madre Vaya Muchas gracias ¿Y de aquí que saldrá? ¿Un niño de esos que... Como el que vi en la fiesta? Sí Sí Joder Uno de nosotros Al final todos somos uno ¿Le puedo poner nombre? Sí ¿Por qué no? Se llamará... Bueno, lo pensaré, lo pensaré Cuando le vea la cara se abre el nombre Muy bien Oye ¿Te importa que te lleve un momento a la celda hasta que traiga a tu amigo el...? No, no hay problema, no hay problema Muy bien Acompáñame Kenneth ¿Le van a hacer mujer a usted también? ¿Por qué? No ¿En serio? No sé si vamos a ligar A otras niñitas ¡Hostia! ¡No! Hola, Kenneth ¿Qué hace en esa esquinita tan solito? Hola ¿Eh? Eh... ¿Qué hace ahí tan solito? Nada viene aquí tranquilo, solito ¿Sí? 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 ¿Y bien? A ver si más de cerca ¿Qué pasa? Tengo un poco cara de loca, ¿no? Un poco bastante Soy Harry, por si no te habías dado cuenta ¿Ahora ya podemos culear, mae? No, ahora no Ahora ¡No! 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 ¡Qué asco que hace! ¡No! 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 ¡Qué asco! ¡No! ¡No! Posibles efectos secundarios ¡Sí! ¡No! 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 ¿YA HAVISTO? ¡El diablo, cabrón! ¿T trout visto como tengo tatuaje ahora, nene? ¡Mira Se... Se ma de formo el tatuaje Dios santo bendito, mae Ofuy, uy, uy, oi, 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 oi Me voy a poner así, me voy a poner así Mejor así, mejor así Mejor un poco pero no tanto, mae Ya, ya, ya Bueno, pero mejor, mejor así que ¡Eh! ¡Ahí está! Ola humano ¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo Kenneth González Kenneth, ¿le gusta la humana? ¿Te parece atractiva? Bueno, no es mi tipo Pero ya es algo que dicen, ¿no? En tiempos de guerra cualquier agujero es trinchera Pues... Hablando de guerra Me ha dicho esta Preciosa humana Eres un buen técnico Sí ¿Depende para qué? Muy bien, acompáñame y te lo enseñaré A ver si puedes ayudarme Claro, yo soy jugador de fútbol, meto cabezazos Se llama demostrado Necesito una válvula de flujos Y una placa base Díganle que sí Estas que utilizáis los humanos ¿Es que podríais conseguírmela? Sí, por supuesto Sí, si eso es así Te recompensaré gratamente ¿Ah, sí? ¿Cuál es la recompensa? Bueno Dentro de poco Mi raza vendrá a conquistar la La Tierra Empezando por Marbella Y tengo unos tickets Que quizá pueda interesaros para viajar a mi planeta Y salvaros de la destrucción Una pregunta ¿Eso que está ahí arriba qué es? Eso es mi transportador O sea, mi intercomunicador Eso no es un transportador Mentiroso Yo tengo un intercomunicador ahora que no veas O sea, bueno Yo no voy a juzgar tampoco No es No es Me refería a eso Nunca habías visto uno de esos técnicos humanos Sí, 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 claro Necesito algo parecido Necesito los chips de algo parecido Yo también Yo también necesito algo parecido ahora Bueno, yo voy primero Oye ¿Y dónde lo puedo conseguir o qué? ¿Cuánto tiempo me da? Bueno Te daré Un par de días Si no tendré que buscarme a otro técnico ¿Y más o menos dónde lo puedo conseguir? ¿No sabes? La verdad que si no supiese ya Hubiese ido yo a por él Vale, tranquilo ¿Qué era para apuntármelo? Era una conexión de flujos eltoniano Es como se llama Yo controlo de flujos Y una plata Una plata base Al uso ¿Qué eres? ¿Cómo estás? Soy yo ¿Harry? Sí, soy Harry ¿Qué te ha pasado, jodelo? Me ha obtuscido un alien Me ha obtuscido un alien ¡Hostia! Me ha obtuscido un alien Y me ha metido Perdón, perdón Me ha obtuscido un alien Y me ha metido algo raro en el cuerpo ¿Qué? Me ha metido algo raro No sé lo que es Algo raro me ha puesto Pero mira, ve Si tienes algo por ahí Sí Es mejor que me mires tú ¿Dónde estás? Pues donde os habéis ido Que no tengo coche Voy, voy para allá Voy para allá Estoy algo cambiado Me ha colgado Tío santo bendito No se puede poner ropa Aunque sea Iré con todo al aire No, no puedo poner ropa Ahora miramos A ver si me puedo cambiar el tanga Qué asco, man Hola ¿Y Harry? Hola, Diana Oye Pelomoco, ¿puedes decir a tu compañera Que me respete Que no me apunte con un arma? Sí Pues respeta Y ya está ¡Tome respeto! ¡Pedazo de malpacho! Bueno, luego iré con Igor a hablar con vosotros Venga ¡Ay, que tiene que avisar a Igor! ¡Ay, pobrecito! Obviamente ¿Quién es esta señora? Hola, princesa ¿Cómo estás? No, no, no Lo tengo perfecto y bonito ¿Qué cojones te ha pasado? Venga Venga Adiós Adiós Hola, buenas Hola Buenas En fin Puto niño ¿Te encuentras bien? Eh, luego Estoy muy bien, eh Me alegro Sí, es mejor que vayamos a otras ciudades Yo creo Porque es que tengo que tratar de veras cosas Eh, eh, eh Eh, bueno, pues Básicamente ahora tengo doble trastorno de personalidad Entonces Me puedo O sea, tengo tres personalidades distintas Tengo la personalidad esta Y otra más, no Luego tengo otra de una china Y luego tengo otra de una chica rubia Tres personalidades Ahora mismo estoy en esta Voy a ver si me puedo tapar un poquito Pero me tienes que querer igual Lo importante está en el interior, ¿no? Claro que te quiero Dios santo Pobre tanga esa madre A ver, apártese, Kenneth Pobre tanga, dice A ver, ¿me puedo poner una pulsera? No creo que tengas mucho Algo tapa Algo tapa Dios, espera Es que espera Te voy a enseñar una cosa ¿Vale? Una pulserita tapa algo ¿Y a ti qué te ha hecho? ¿Quién está ahí arriba? A mí nada Me llamaron porque soy un técnico Que les ayuda a conseguir Cositas Tenemos varios días para conseguirlo Si lo conseguimos Nos dan recompensas Así es Así está bien Yo la placa base la tengo, ¿eh? La placa base ¿Ah, sí? Sí Nos falta lo del flujo Sí, yo me encargo de eso también Entre yo y Diana nos encargamos Creo Tío, de verdad Ahí sale bien Yo ayudo si quiere ¿Qué necesitará ahora? Contento, ¿no? Con tanta mujer a su lado Sí, estoy rodeado De dos chicas Es verdad Pues no la mires Que es mía Llama a la culía de arriba Aún así me quieres, nena Qué bonito Hombre, por supuesto Sí, llames la culía de ahí Qué bonito Qué bonito Amigos, me vamos a dejar El teletito de por aquí Espero que os haya gustado Que os haya divertido Hermanos Nos vemos mañana A ver si conseguimos Arreglar esto Porque no quiero tener Este PJ más Amigos, la verdad O sea, un ratito está bien Pero no para siempre, obviamente Está bien un ratito Chicos, nos vemos mañana Nuevo vídeo, nuevo directo Muchísimas gracias por estar por aquí Un besazo muy fuerte para todos De... De Fátima Espero que lo disfruten Un beso con lengua de Fátima Ya le he puesto Fix PJ 17 millones de veces, chicos O sea No lo habéis visto, en serio ¿Qué queréis? Me voy a poner la chica rubia Mira, no es ni eso Mira, me pone esta Nos vemos mañana Un besazo muy fuerte Hasta mañana, chicos Adiós, adiós, adiós Adiós